Y ahora te vas, esto es así No se puede ganar siempre Mi corazón se queda aquí Tiritando de frío, empapando del río El placer de volverme loca Que a tu lado me provoca Ya lo ves, me has marcado y esto es así Maravilla del mundo Lo siento si me atrevo A describir Tu dolor Así Cuenta esta vez No negaré Que alborotas mi espacio No, no, no No, no No, no No pido perdón No, no Por querer Arañar Tu presencia Otro poquito más No, no, no No pido perdón No, no ¿Quién no quiso alguna vez Tirar piedras A la luna una vez más? No, no 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 No No